Con armas del cielo Cantemos gloria y honor Fuerza y poder del Señor Cantemos gloria y honor Fuerza y poder del Señor Cuando tu enemigo te oprima verás De Dios la batalla será Él levantará esta canta de amor Su sangre nos da el poder Cantemos gloria y honor Fuerza y poder del Señor Cantemos gloria y honor Fuerza y poder del Señor Fuerza y poder del Señor Fuerza y poder del Señor